A lo largo y ancho de la República Parameña, Raúl Ballesteros, en la noche de hoy se prepara para traernos el tema, entonces, Fingiendo Ser Feliz. Fingiendo Ser Feliz 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 ¡Gracias! 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 Tiendo todas las noches raras, cuando sigas el amor Hasta cuando él esperarte, hasta cuando corazón Me decida si es por él, o decida si soy yo Y tienes tú el icante infinito de mi ser El aroma perfecto a mujer, que a mí me duerme loco Y tengo yo el secreto que guardas en tu piel Ese que te hace sentir mujer, que a ti te vuelve loca Ay, mira que te equivocas al desarlo mi vida Y pronuncia mi nombre No lo permita que el deseo de tus noches bebidas Háblame en mi nombre Ay, mira que te equivocas al desarlo mi vida Y pronuncia mi nombre No lo permita que el deseo de tus noches bebidas Háblame en mi nombre Te callas mi vida Y las ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita Y nunca se enfanta mis besos Ya no tengo yo el secreto de mi vida Y las ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita Y que te extrañan mis besos Y la tentación de mi vida Y la tentación de mi vida Y sin nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita No te hacen falta mis besos Ya no te calles tu vida Si nada ganas con eso Sé que tu cuerpo te grita No te atrañan mis besos No te atrañan mis besos Chateando Gozando Bailando Gozando 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 de los amigos de los saltos para esta media tierra y poca zona Raúl, Raúl, Raúl Raúl Ballesteros ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!